Que es la mejor Han pasado muchos años Pero comenzamos y caímos de nuevo No pierdas la esperanza Nunca dejes de soñar Dueños de la pasión que les domina Saltan al vacío como suicidas Ya no ves, estoy sufriendo No sé si es justo y no veré con O esta máscara de hierro Espérame Pues pronto llegaré Con el alma llena De cicatrices que un día borraré De ver la rabia en su rostro vacío Y entendí que por mi eres Un rumor que nunca llega Un espejismo que se aleja Un rumor en forma de acuarela